y y y y y ok mi gente estamos aquí en distrito urban tv saludo para todos bueno mi gente la verdad es que hablaremos un poco de lo que es el capítulo 101 del desafío 20 años la verdad mi gente es que este desafío se está poniendo cada vez más y más tensionante sin duda mi gente en este capítulo se vivirán muchas emociones con muchísimas energías sin duda en este desafío de premio y castigo en esta ocasión les tocará a los desafiantes de la semana luchar por la victoria estas alturas de la competencia los equipos salen es a darla toda y hasta dejar su último aliento sin duda mi gente los competidores tienen que estar 100% con todas las energías puestas para lograr la victoria la verdad mi gente es que en este avance le vamos a mostrar un poquito de spoiler ya que hemos estado atinando todo mejor dicho los desafiantes de la semana del equipo pibe y que sí o sí les toca sentenciar a una pareja en su mismo equipo que serán olímpico y karen claramente es una traición del equipo pibe hacia sus mismos integrantes y eso no es lo peor ya que comentan que ellos serán los eliminados de este nuevo ciclo por otra parte según han revelado en varias páginas de fan y spoiler del desafío 20 años en esta oportunidad quienes llegarían al final serían kevin junto a wajira y darlin con sensa y todo esto se daría una prueba que tendrá un nivel de dificultad muy alto la verdad mi gente no sé qué opina nos vemos en otro vídeo suscríbete no se ve la verdad mi gente no sé qué opina nos vemos en el próximo vídeo no se ve la verdad mi gente no sé qué opina nos vemos en el próximo vídeo